El pasado miércoles 24 de mayo se reportó el sonido de varias detonaciones, al parecer con arma de fuego, en horas de la noche en el sector de Pozo 7. Según versiones de los habitantes del sector, habrían pasado disparando cerca de un establecimiento nocturno donde departían varias personas. Momentos después, se presentó aglomeración de personas en el puente Pozo 7 que se encontraban preocupadas debido a esta situación. Hasta el momento se desconocen las causas de ese incidente que alteró el orden público en la Comuna 7 y se espera el pronunciamiento de las autoridades para aclarar lo sucedido.